...en el Centro Cultural de la Cámara. ...interesante, que es lo que buscamos. La verdad que estaba todo, el público quedó quieto, no se podía mover. La verdad que estamos muy contentos, todo el grupo, de la función que se hizo hoy. ¿Cómo podés definir la obra? Y la obra es una... la obra acá con Flor, una de las compañeras del elenco, la obra es la vida misma, lo decimos siempre. Vamos mostrando en distintos episodios, que parece que no tienen ninguno, nada que ver, pero al final se unen todos. Que es la vida misma, es muy cotidiana la obra, ¿no? Ella tiene una escena que es muy fuerte, que es del padre con la hija, que ella, bueno, ahí te va a decir más o menos cómo es algo. La escena se llama La programación del joven. Y como para resumir un poco el contenido de esa escena en particular, es todo lo que se nos impone desde la crianza, para bien y para mal. Y cómo eso nos limita y nos condena, en cierta manera, ¿no? Yo creo que esta obra es una obra que mantiene su vigencia justamente porque el ser humano y los vínculos siempre tienen estos matices, estos trasfondos. Es una obra que habla del conflicto humano, de lo que significa ser humano y por eso no tiene fecha de vencimiento. Es muy claro, eso que dice es muy fuerte porque la obra, recordemos, se estrenó en el 1972 y nunca cambió ningún texto, salvo algunas cositas como algún programa de televisión de la época que se cambia para que sea esto más cotidiano. Bueno, pero los textos son iguales, los problemas son los mismos que en el 72 que en el 2020 ahora. Eso es lo loco porque en el 72 ya Carlos Matus, el autor de la obra, hablaba del rol de la mujer, de las relaciones de padres e hijos, del suicidio, del bullying, de todo. Y es como una revolución en ese momento y sigue siendo todavía como para mostrarlo, como que sigue estando y cada vez peor, como que no mejoramos. Siempre se dice, Carlos decía que la elección de anatomía se va a dejar de hacer el día que evolucionemos todos como sociedad, que a él le encantaría que se deje de hacer por este motivo. Pero ya van 47 años, se van a cumplir 48 y sigue la hora más vigente que nunca, la verdad. 48 años, como decías tú, incluso paseando 36 años seguidos por diferentes países y como decían, una vigencia. ¿A qué se espera de todo esto? Y se espera, lo que esperamos es eso, que finalmente no tengamos más que hablar de estos problemas, de violaciones, de suicidios, como son temas que estaría bueno. El rol de la mujer, que todavía ahora está cada vez más fuerte ese tema, pero ya se hablaba de... El teatro surge... Se está reivindicando. Claro, se está reivindicando, pero surgen otros problemas a través de eso y todavía como que no avanzamos del todo. Y bueno, la idea es esa de la obra, buscar eso que te digo yo que evolucionemos. Un piedrazo en el espejo, ¿no? Un decir, bueno, es un grito de algo que lamentablemente estas cosas siguen resonando y si bien empiezan a mutar todavía, ojalá algún día ya sea algo arcaico. Que la obra arranca con el desnudo, que es como lo que vende en su momento, lo que vendió el de ahora de los desnudos, pero es lo que menos habla la obra. Es como que arranca con eso todo muy lindo, porque es la escena como que lindo, todo se ve muy bien. Arranca la otra escena también, que lindo, y luego arrancan los palos. Eso que dice ella, los piedrazos que le vamos dando con cada tema y cada vez más intenso hasta que terminar con todos en escena, haciendo de todo un poco de todos los problemas que tenemos cotidianamente. El aplauso fue conmovedor, la entrega de ustedes fue muy intensa, me imagino que ese último aplauso nos habrá llegado. Sí, la verdad que sí, muchas gracias, sí tuvo, la verdad que eso que te digo, como es tan chiquito, tan íntimo, la gente le pega más fuerte para mí, siempre nos pasa eso. En espacios muy grandes se pierde un poco eso de la cercanía con el público, acá se vivió para mí muy buena la verdad. Con el corazón en la mano salida, así que muy agradecidos a la gente de La Paloma que vino a ver Lección de Anatomía. Sí, muchas gracias. 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 Les pido que se igualen, así salimos todos en la foto. Gracias. 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 Gracias.